Hola a todos, soy Classical Barbie, bienvenidos al canal. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer un video súper diferente. Y eso es porque desde hace mucho tiempo he prometido, y prometido, y prometido que alguna vez iba a enseñar mis otras pequeñas colecciones porque aparte de ser coleccionista de Barbie, tengo unas mínimas, mínimas colecciones de otras cosas. Lo que voy a enseñar el día de hoy de Playmobil es todo lo que tengo. Así que por eso les digo que son unas minicolecciones, pero sí me gustaría también compartirlas con ustedes y también platicar. Si ustedes son coleccionistas de Playmobil, también coméntenme para que me ilustren porque yo tuve que estudiar, estuve leyendo un poco sobre Playmobil para poder preparar este video para ustedes. Y espero que lo disfruten. Bueno chicos, pues hoy les voy a enseñar mi colección completa de Playmobil, que es que todo lo que ven aquí es todo lo que tengo, así que no se emocionen. Tampoco hay tantas cosas. Investigué un poquito sobre la marca y unas cosas en general porque yo no me considero coleccionista de Playmobil, la verdad. Pero es una línea que me gusta mucho y que también tiene como mucha historia conmigo. Entonces, por eso tengo unas poquitas cosas. Entonces, también me interesa mucho platicarles en este video cosas sobre mí que son como, pues ya como de mi vida. No iba a decir de mi vida personal, pero no. Más bien que son como de la historia de las cosas que yo hago como persona que va más allá de ser Classical Barbie. O sea, bueno, espero que me hayan entendido a lo que me refiero. Pero bueno, me refiero a mis cosas que yo hago en mi vida y así, ¿no? Quiero platicarles un poco más también sobre eso, sobre mi colección y así. Entonces, pues bueno, comenzaré diciéndole las cosas que investigué sobre Playmobil porque, como les digo, yo no soy coleccionista de Playmobil. Si digo algo mal aquí, pues perdón porque no me dedico a esta línea. Pero sí me gusta mucho. Es una línea que me gusta bastante y que he tenido desde que era pequeña. Es una marca alemana, Playmobil, de juguetitos que surgió en los años 70s y que ya tenía mucho tiempo. Las figuras son de excelente calidad. Y pues miren, también les quiero mostrar un catálogo de unos de los sets que tengo para que ustedes puedan ver... Bueno, si son como yo que no tienen idea de nada de Playmobil porque no son coleccionistas de Playmobil, al igual que yo, pues entonces vamos a revisar este catálogo que va a ser muy ilustrativo. Este venía en uno de los sets que yo tengo. Ahorita les platicaré bien qué onda con ellos. Es del 2016. Pero la razón por la que quiero mostrarles esto es para que ustedes tengan idea de lo que vende Playmobil en sí. Playmobil tiene diferentes líneas. Así como Barbie tiene diferentes líneas, también Playmobil tiene diferentes para niños y para grandes, así como tipo de colector. Y bueno, tenemos primero en la línea que se llama Playmobil 123, que como pueden ver ahí es como para bebés, para niños chiquitos. Y a eso nos lleva a que yo les voy a mostrar ahorita algunas que yo tengo de la Playmobil 123. También hay otro que es Playmobil Dollhouse. Déjeme, le cambio las páginas. Aquí adelante vienen todas las categorías. Miren, estos son los de Playmobil 123. Son cositas súper lindas y súper básicas que son inofensivas a los niños en general. Tenemos también City Action, que es como tipo muñequitos de acción, pero más pequeños. Tenemos también otra línea que se llama Sports Action, y pues bueno, en esta sección, pues como el nombre lo dice, es de deportes y así, ¿no? Playmobil deportes y carros. También tenemos City Action, que es como de aviones y así, cositas, ¿no? A lo mejor de pistas de hockey. Ah, no, esto es de sports también. Bueno, hay varias cosas. El punto es que yo quiero que vean que también hay diferentes cositas. Está Pirates también, que es de piratas. También tienen otra línea que se llama Super 4. No me pregunten nada sobre esto porque en serio no sé, no sé. Pero yo se las quiero mostrar para que vean qué onda con Playmobil así. Por eso les digo que este video es como muy ilustrativo. Tenemos estos de Super 4, no sé, ni idea que sea, pero parece como de superhéroes o algo, ¿no? La verdad no sé. También tenemos este que es de Knights, que es como de castillos y hieras medievales. Tenemos otra línea que es Wildlife, que es de animalitos, todo como de rescate. Está padre, la verdad. Tenemos otro que se llama, ¿qué? Es que no le entiendo la letra. Few, Five Years o algo así, no sé. Ay, corréjame a alguien que sea coleccionista de Playmobil. Por favor, explíquenme todo. Bueno, y hay unos gigantes que son los XXL, que son unos Playmobil así gigantes, como de 60 centímetros, dice ahí. Son gigantes. Y Playmobil Friends, que son como muñequitos así casuales. Y tenemos Summer Fun. Eso está súper padre, porque miren todas las cosas que hay. Tuvo Ganes. Ahí está hermoso. Y aquí abajo tienen una muestra de los sets que hay diferentes, ¿no? Así como, creo que uno es un hotel, uno es como un camper, un parque acuático. No sé, está hermoso. La verdad, Playmobil es una línea de excelente calidad y donde pueden encontrar gran variedad, como pueden observar. Esta es la de City Life. City Life es como el nombre dice, el de la vida en la ciudad. Y pues hay zoológicos. ¿Qué más? A ver, déjenme ver. Y un montón de animalitos bien bonitos que hay. Como una granjita. No sé, está súper lindo todo. Ya cuando ven más de cerca, pues alcanzan a ver mejor los detalles. Estas figuras son muy lindas y muy detalladas. A mí, la verdad, siempre me han gustado bastante. Nada más que no... La única razón por la que no me vuelvo coleccionista de Playmobil... Bueno, hay dos razones. Una, no tengo espacio. Dos, tampoco tengo dinero. Así que eso me hace olvidarlo. Pero no es que no me guste. La verdad, Playmobil es fantástico. También hay una línea country que dice como de caballos y granjita. Y esta que dice princess. Es como de... Si fuera Dreamtopia en Barbie. Algo así como de hadas y caballos y pegasos y unicornios y cosas así, ¿no? Acá tenemos otra página de la City Life. Es un hospital. Súper lindo. Los accesorios son muy lindos. Miren esto, amigos. Voy a detenerme un poco para que ustedes admiren. Qué cosas tan lindas tienen. Creo que esta es una guardería o algo. Parece una escuelita. Está hermoso. Qué bonitos accesorios tienen. El set de jueguitos. La alberca. Ay, no sé. Qué cosa tan bonita. Y miren. También ellos tienen sus sets de casitas de muñecas. Que se llama... En la línea es Dollhouse. Y pues puedes tener tu casita de muñecas y armarlas. Así como somos las de Barbie. Pero nada más que de Playmobil. Son súper lindas. Las cosas que tienen son de excelente calidad. Son muy, muy detalladas. Muy hermosas. Les digo que a mí me encanta. También hay de Navidad. Su línea Christmas. Y bueno. Esto nada más se los muestro para darles un panorama general de... Por si no tienen idea de nada de Playmobil como yo. Pues pueden saber qué onda con esto. Ahora. También hay una línea que se llama Playmobil History. Que es de la que les voy a estar hablando el día de hoy. Pero antes de irnos a esa. Quiero mostrarles cómo empecé yo mi colección de Playmobil. Pues fue en mi infancia. Yo tuve un set de Playmobil 1, 2, 3. Que es de las de bebés. Miren. Aquí están las figuras que conservo. Les voy a enseñar. Es esta granjita. Era una granjita con un jardincito súper bonito. No me pregunten cómo. Pero estas figuras se conservan desde que yo era pequeña. Pero muy pequeña. Tenía tal vez como menos de 5 años cuando llegué a tener estos juguetes. Y pues están súper lindos. Miren los animalitos. Aquí está la vaquita. Déjenme ver que se enfoque bien. Tengo un borreguito y un perrito. Había más obviamente. Pero ya los perdí. O sea, no llegaron hasta acá. Hasta mi edad adulta. Pero es muy sorprendente aún así que hayan durado. Y miren estos. Estos muñequitos que tengo. Estas piezas que les acabo de mostrar de Playmobil 1, 2, 3. Tienen fecha en su molde de 1990. Y efectivamente yo creo que los tuve yo como entre 1995 o algo así. Yo creo que esa es la edad en la que, en el año en el que tuve yo estas figuras. Y pues se conservan más o menos en buen estado. No porque no haya jugado. Sino porque les digo que estas figuras son de muy buena calidad. Y llegan a durar bastante. Llegan a durar mucho y no se rompen. Están súper bien elaborados todos los juguetes. Entonces, esa es la primera cosa que tuve en mi colección de Playmobil. Pero les digo que siempre me gustó. Y después, cuando fui mayor, hace tiempo, hace poco tiempo, de hecho no fue hace tanto. En 2016 o 2017. Yo adquirí algunos sets de Playmobil. Por ejemplo, esta arena. Aquí les muestro con un poco más de detalle la arena. La arena de gladiadores la compré. Y eso es lo que también les quiero platicar sobre mí. Porque me encanta a mí todo lo que es relacionado con la cultura griega y romana. Porque yo estudié una carrera que se llama Letras Clásicas. Letras Clásicas es una carrera sobre lengua y literatura grecolatina. Entonces, aprendí latín. Aprendí un poco de griego. Y muchas cosas sobre esta cultura. Pero entonces, realmente me apasiona demasiado. Me encanta la poesía griega. Y esas cosas son en lo que yo me dedico y así. Y pues, bueno. Cuando encontré que había estos de Playmobil History. Que es una otra categoría que tiene otras líneas, por así decir. Me enamoré porque tienen sets de romanos, de gregitos. Entonces, está hermoso. Y miren, también quiero mostrarles de rápido que salieron unos tipo fascículos como de revista. Donde venía un muñequito de Playmobil. Y te venían estos libros que son de pastadura. Son unos que dicen la aventura de la historia. Y tengo tres fascículos de esos. Que son los legionarios romanos. Los sabios de Atenas. Y el último es el de los gladiadores de Roma. O sea, compré estos libros porque venían con un muñequito gratis. Que son uno de esos muñequitos que tengo ahí. Y bueno, estos libros son como de actividades o de cómics. Trae diferentes cositas acerca de la historia. Y está súper lindo porque todas las ilustraciones son de los monitos de Playmobil. Y es hermoso. La verdad me encantaron estos libros tipo enciclopedia. Y son como un tipo de... Como de historia para niños. Algo así. Están súper súper bonitos. Y allí mismo conseguí tres muñequitos que les voy a mostrar. El primero, el de sabios griegos, es este. Que está súper lindo también. Yo le puse un cuchillo aunque no lo traía. Pero se lo puse porque se vería divertido en mi set. Porque así como lo tengo aquí es como yo lo tengo armado en un estante. Nada más que lo mostré acá en la mesa porque tiene un poco mejor luz que en donde los tengo. Y pues bueno, este es el sabio griego. Está súper bonito. También otro de estos fascículos de legionarios es este. Venía este legionario y trae su banderín del SPQR. Que es el emblema del ejército romano. Y pues bueno, está hermoso. Como ven, están súper detallados. No sé, me encantaron. De verdad me apasioné demasiado cuando los vi. Y el último muñeco que venía es un gladiador. No recuerdo bien si era este o este. Pero vamos a decir que este, ¿vale? Sí, creo que este. No recuerdo si era este o el otro gladiador. Pero era un gladiador. Entonces venía así. Y cada uno venía con su libro y así. Y bueno, entonces fue como conseguí esto. Esto fue en el año 2017 cuando los compré. Y me encantaron. Y por último, lo último que compré fue la arena. Cuando vi también este set de arena romana, me encantó. Porque es como un minicirco. También está muy detallado, muy lindo. Y venía con dos gladiadores. Uno creo que era este, si no me equivoco. Este muñequito. Y uno de estos retiarios, que son los que traen las redes. Bueno, si no tienen idea de qué son estos. Pues los gladiadores eran como un tipo de luchadores en la antigüedad. Y también les aventaban animales y así. Peleaban entre sí por diversión. Era como si fueran a las luchas, más o menos. La gente iba, en vez de a las luchas, iba a los gladiadores y así. Y bueno, ese es el segundo set que tuve. De ese sí conservo la caja. Se las voy a enseñar rápido. Bueno, esta es la caja. De acá arriba pueden ver que es de esta línea Playmobil History. Que les comento de personajes de la historia. Dice arena de gladiadores. Y pues costó 425. Creo que la compré en Jugueti Bici porque me apasioné demasiado cuando lo vi. Me gustó muchísimo. Y ya por último, lo último que compré de la línea Playmobil History. Fue un set de Cleopatra y Marco Antonio. Para quienes también no tienen ni idea de qué estamos hablando. Marco Antonio es un emperador romano. Que fue muy famoso en su tiempo. Y miren qué bonito está ahí tan detallado. Y venía con Cleopatra que fue como que su amante o algo así. Su esposa o como ustedes le quieran decir. Durante mucho tiempo. Este sé que le va a gustar a mi amiga Iliana. Porque ella una vez me dijo que tiene una colección de cosas egipcias. Y le dije que a mí también me gustaba eso. Entonces tal vez le vaya a gustar esta Cleopatra. Que está súper linda. Les digo que todo está súper bien hecho. Chequen los detalles de pintura. Los detalles de los accesorios. Y algunos son removibles. Está muy lindo. Pues bueno, en este set venía Cleopatra. Y Marco Antonio. Pero también traía accesorios. Se los muestro rápido. Traía un frutero. Una copa. Y no crean que viene pegado. De todo está individual. La fruta. Así. De hecho la fruta está muy detallada también. Para que vean los detalles de la línea de Playmobil. Venía también con una vasija. Que es esta que está acá. Una vasija. Y también venía con un esclavo. Miren, trae su abanico para echarle aire a Cleo. Y bueno, está súper lindo. También es como de estilo egipcio. Viene aquí con su piel de leopardo. Que se puede quitar y todo. Está súper lindo. La verdad. Me encantó también este set. Este sí yo no conservé la caja. Pero también lo compré nuevo y todo. El set de Cleopatra y Marco Antonio. Y pues bueno. Estos son todos los que tengo de Playmobil History. Tengo otros muñequitos que una vez conseguí en una... Ay, ya se me cayó. Conseguí en una... Este... ¿Cómo se llama? Venta de garage. Una vez encontré estos. Miren. Y los compré porque me costaron creo que 5 pesos cada uno. Me gustaron mucho. Y dije, me los voy a llevar. Y estos tienen fecha de molde de 1981. Algo así. 1981. Entonces yo creo que estos son ya de los más viejitos que hay. Porque les digo que esta línea parece que empezó en finales de los 70s o en mediados. Entonces estos son como más antiguos. Son como juguetitos ya vintage. Están muy lindos. Son como niñitos estos. Y pues también los decidí unir a mi colección. Y bueno. Ya el último muñeco que les voy a enseñar. Porque ya no les digo que no tengo tantos. Es uno que me salió en un paquete sorpresa. Playmobil tiene unos paquetes sorpresa. Donde tú abres y te puede salir cualquiera. Cualquier muñeco. A veces son como temáticos. A veces van a ser de fantasía. O a veces de la ciudad. Y así. Entonces bueno. Una vez me regalaron un paquetito sorpresa. Y me salió este ladrón. Creo que es un ladrón. Con su arma y su bolsa de dinero. Está muy lindo. Y pues bueno. Estos son todos los Playmobil que tengo amigos. No tengo tantos. También aquí me traje un lego. Porque es el único lego que tengo. Era un unicornio. Pero ya no encuentro el cuernito. Bueno. Esto también lo tengo en esta exhibición. Aunque realmente no pertenece a esta sección. Ah. Y otra cosa que se me estaba olvidando. No les mostré que la arena. Este también. La arena de gladiadores. También venía con un carro. Está súper hermoso. Aquí se los voy a mostrar. Este viene con un auriga. Que es el conductor. Con su cabeza de león o algo así. Miren qué bonito y qué detallado está. En aquí decoraciones como griegas. De un toro. Y así como en las vasijas griegas. Y está súper bien hecho. Vean el caballo. No sé. Está súper lindo. Las ruedas pueden girar. Y bueno. Ese es el carro que venía. Entonces bueno. Eso es toda mi colección de Playmobil. Amigos. Como ven. No tengo tantas cosas. Sin embargo. Las cosas que tengo. La verdad. Me gustan muchísimo. En especial. Estas de Playmobil History. Esta no es una colección que yo esté alimentando. O que esté. Este. Todavía. Creciendo. Yo creo que sería un poco probable que vaya a comprar más Playmobil. Por las razones que ya les dije. Pero la verdad. Se me hace una colección súper bonita. Y que también en alguna ocasión. Quería mostrárselas. Para que ustedes puedan. Pues ver también que hay otro tipo de juguetes muy lindos. Que a mí me encantan un montón de juguetes. No solamente Playmobil. Sino muchas cosas más. Me gustan. Pero pues bueno. Lamentablemente no podemos ser coleccionistas de todo. Es muy complicado. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video de Playmobil. Que será el único que hay. Porque ya les digo que ya no tengo más. Pero bueno. Si les gustó este video. No olviden regalarme un like para saberlo. También suscríbanse a mi canal. Que en realidad es de Barbie. Pero pues les va a gustar los videos. Así que suscríbanse si son nuevos. Para que sigan viendo más videos como este. No olviden que los quiero muchísimo. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.